Armin Guilletti, pero the best way to finish it is to actually... Oh, that's tight, that's tighter. Oh, she's tall. She should have stayed on top. Shechenko says she's tall. Hey, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el combate coestelar de la UFC 306 que se realizó este día sábado en donde se estaban enfrentando por el cinturón de peso mosca femenil de la UFC que en ese tiempo pertenecía a Lexagraso. En esta ocasión se enfrentaban dos peleadoras que ya conocen, bueno ya se conocen muy bien, a eso hay que dejarlo totalmente claro, ellas ya eran su tercer combate consecutivo de ambas, ya se habían enfrentado en un par de ocasiones, la primera vez terminó en finalización para favor de Lexagraso, la segunda vez terminó en empate. En esta ocasión siento yo que hubo un bajón de nivel entre los tres combates de estas dos peleadoras y siendo sincero sí fue muy aburrido, quedó a deber demasiado este combate y no es porque haya ganado Valentina Shevchenko, no es porque la verdad no es porque perdió el título a Lexagraso, etc. Muchos piensan eso, realmente es que no, realmente es que fue un combate aburrido. Valentina Shevchenko salió muy bien, salió demasiado bien, muy precisa con sus derribos y la verdad en control la raza de lona supo manejar totalmente a Lexagraso, la cual no pudo salir en ningún momento de todos esos intentos de derribos, de todo el control la raza de lona que estaba realizando Valentina Shevchenko. Los cinco asaltos fueron totalmente iguales, fueron dominantes por parte de Valentina Shevchenko, ella estuvo en su mejor momento durante todo el combate, estuvo realizando derribos a no más poder, estuvo muy bien con los derribos y en ningún momento a Lexagraso pudo cambiar la estrategia. De hecho yo creo, yo sigo diciendo que a Lexagraso no salió en este combate, se vio muy desconcentrada desde el principio, se vio como en shock, se vio como que no sabía qué hacer, como que se quedó sin ideas. A mí me sorprende demasiado que Alexagraso no haya intentado llevarla al suelo a Shevchenko, también no se preparó del todo para la defensa de derribos, siento yo como que se esperaban un combate totalmente de pie, cosa que no pasó, cosa que Valentina Shevchenko fue a la segura, fue a controlar, fue a raz de lona, a pesar de no dar show, fue a la segura, quiso recuperar su cinturón y lo logró. Yo sigo diciendo que la estrategia que se realizó en el campamento de Alexagraso no fue la correcta en esta ocasión, en esta pelea, o no sé qué motivos haya tenido Alexagraso, qué haya pasado, porque siendo sincero se vio muy desconcentrada, se veía más lenta, se veía que Shevchenko de plano fue totalmente superior y no le dio ni oportunidad. No se demostró que Alexagraso era la campeona y de hecho algo que a mí me molestó en el combate fue que Alexagraso iba todo el rato buscando a Shevchenko, cuando ella es la campeona y Shevchenko estaba jugando mucho el contragolpe. Yo no entiendo por qué en su esquina nunca le quisieron corregir, que no vaya a buscarla, que mejor se espere, que se coma el tiempo. Shevchenko es la que tiene que venir a quitarte el título, no tú ir por el título y no sé, siento yo que su estrategia no fue la indicada, Shevchenko hizo una estrategia impresionante. Enhorabuena, yo mismo dije, a mí me da igual quién salga campeona, ya sea en este campeonato o en todos los que existen, hasta si pierde el Canelo Álvarez, a mí me da igual, porque al final de cuentas yo voy a estar haciendo un video. Entonces, a mí ni me viene ni me va, todas las personas que me siguen en este canal saben que yo hablo de UFC y hablo de todas las semanas, no soy de esos que nomás ven la UFC cada vez que hay peleas de campeonato. Yo estoy semana tras semana subiendo videos de los combates estelares y combates interesantes. En TikTok todo el rato estoy dando noticias, entonces no es como que yo sea un fan de casualidad. Volviendo al tema, la verdad decepcionó mucho este combate, fue un combate muy aburrido. De hecho, el mismo Dana White dijo que si tuvieron suerte las personas de no quedarse dormidas en este combate coestelar, a lo mejor pudieron ver el estelar. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir? Que el combate fue muy aburrido, se esperaba algo muchísimo mejor. Y mínimo que haya sido un combate peleado, fue un combate dominado de principio a fin. Y los derribos muy sosos también, o sea, de muy alto nivel, yo entiendo que ahorita va a salir el típico que va a decir que yo no peleo y que yo no soy arriba del octágono. Pues claro, no me pagan para eso. Pero pues también, o sea, los derribos no fueron ni tampoco tan sorprendentes. Mínimo acá, Merab de Balizvili con Sean O'Malley sí intentaba hacer derribos un poquito más vistosos, una variedad de derribos impresionantes. Y no siempre utilizando el mismo y control a ras de lona sin moverse. Chepchenko supo muy bien trabajar y defender los intentos de sumisiones. En una ocasión pareció como que sí, sí iba a quedar dormida, pero nomás asustó. Sí dejó como el brazo muy suelto y muchos pensamos que ya ahí se había quedado dormida, pero no. Estaba al 100 Chepchenko, más bien estaba relajada. Pero la verdad, muy bien. Estudió muy bien a su rival, Valentina Chepchenko. Bueno, ya su tercer combate me sorprende que en esta ocasión fue el peor combate de Alex Agraso en todos los tres combates. De hecho, hasta el mismo Diego López lo comentó. Él está en la esquina de Alex Agraso. Él también comentó que no vio a Alex Agraso que estuvo en los dos combates anteriores. Y pues nada, pues esto sí, son las MMA. Al final de cuentas no hay nada escrito. Pero a mí algo que me molesta mucho no es tanto que haya cambiado el cinturón. A mí, la verdad, Chepchenko es una peleadora impresionante. Pero a mí lo que no me está gustando es que los nuevos fans de la UFC están diciendo que Valentina Chepchenko... Esto lo vi mucho en Twitter. Que Valentina Chepchenko es una peleadora aburrida. Eso es algo que a mí no me está gustando para nada. Porque Valentina Chepchenko últimamente ha tenido combates muy aburridos. Y muy... como que queda de ver. Pero todas las personas que la conocimos en su momento sabemos que no es una peleadora aburrida. Sabemos que es una peleadora finalizadora. Es impresionante. Tiene una variedad de movimientos muy buenos. Unas patadas impresionantes. Me sorprende que los nuevos fans estén yéndose con la idea de que Valentina Chepchenko sea una peleadora... Tipo Belal Muhammad. Tipo... no sé... Kamar Usman en cierto tiempo. Que son de controlar a ras de lona y ahí quedarse. Me sorprende eso, la verdad. Espero que mínimo ellos hagan un esfuerzo. Se pongan a ver videos de sus defensas titulares. De cómo llegó el título. De sus combates contra Amanda Nunes. Para que vean cómo era Valentina Chepchenko en su tiempo. Ahora vamos a combates futuros para esta división. Mira, me podría ir a la fácil y pedir una revancha entre Alexa Grasso y Valentina Chepchenko. Pero siendo sincero, no. Ya estoy enfadado de esta rivalidad. Siento yo que es una rivalidad que ya se quemó muy rápido gracias a la UFC. Este combate yo lo sigo diciendo a pesar de que la campeona es Valentina Chepchenko. Yo sigo diciendo que ella no se merecía la oportunidad titular. Y esto lo digo porque Alexa Grasso venía defendiendo su cinturón en una ocasión. Bueno, entonces no tiene tanto sentido que le vuelvan a dar otra oportunidad directa a Valentina Chepchenko cuando la revancha no pudo obtener ese cinturón que alguna vez fue de ella. Yo no decía que ya deberían de alejarla del título, sino que le deberían haber puesto un combate más. Y ya se ganaba ese combate volverle a dar esa oportunidad titular. Así como hicieron con Brando Moreno cuando Brando perdió el cinturón en contra de Figueiredo. A Brando lo mandaron por un combate por un título interino en contra de Kaikara France. Y de ahí ganó Brando Moreno y se hizo el cuarto combate. Y ya todos sabemos la historia, ¿no? Entonces, para combates futuros vamos a empezar, por ejemplo, con Alexa Grasso. Alexa Grasso ya viene con esta derrota. Si no se hace esa pelea contra Valentina Chepchenko, que espero que no se haga. O por lo menos ahorita no pronto. Puede buscar un combate ya sea contra una Erin Blanchfield, contra una Maisie Barber. Pero podrían ser combates muy interesantes o hasta Rose Namayunas. Intentar buscar un combate contra ellas para intentar volver a la senda del triunfo. O ganar esa confianza que si es que perdió alguna confianza. En cambio, para Valentina Chepchenko yo solamente tengo un combate en mente. Si no es contra Alexa Grasso y es contra Manon Fiorot. Ese combate pinta que va a ser un combate muy bueno. A no ser que Chepchenko aplique otra vez la aburrida de llevar a suelo a Fiorot y mantener el combate ahí. Pero ese combate sí tengo ganas de verla. Ahora ambas vienen de prácticamente el mismo background. Entonces va a ser un combate muy interesante. A mí me gustaría verlo. Fiorot viene muy bien. Y siendo sincero sería un combatazo. Y si no, pues podrían darle hasta una Maisie Barber. No lo vería mal. Maisie Barber viene muy bien. Viene prácticamente con una racha de victorias impresionante. Erin Blanchfield viene de perder. Entonces, siendo sincero, yo voy por Fiorot. Y pues nada, yo simplemente quería dar mi opinión sobre este combate. Ustedes aquí abajo, déjenme al lado de ustedes. Y los voy a estar leyendo. Y pues nada, yo hasta aquí voy a dejar el video. Si les gustó, los invito a dejar un me gusta y suscribirse. Si quieren ver más contenido como este. Si no les gustó, pícalo al dislike. No pasa nada. Les ha hablado el Mac. Y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!